Hombres CBI Hombres CBI en casa. Algo que nos ha inquietado Dios en este tiempo es poder compartir contigo una cantidad de consejos en cuanto a nuestro liderazgo y sabemos algo que Dios nos escogió con un propósito para que cada uno de nosotros pueda llevarlo a cabo, para que cada uno de nosotros pueda cuando parta de este mundo poder tener su conciencia en paz y poder salir alegre, feliz de esta vida diciendo yo cumplí el propósito para el cual Dios nos creó. Así que recuerda algo, la vez pasada hablé acerca de que usted tiene un destino. Mira, cada hombre tiene un destino que ha sido decretado y ofrecido por Dios. Ninguno de nosotros aquí en esta tierra está solamente para ocupar un espacio, para estar distraídos, para estar desenfocados, para estar simplemente viendo televisión o no teniendo claro qué hacer en la vida. Quiero decirte algo, el tiempo pasa muy rápido y aún debemos aprovecharlo al máximo. Mira esto, cuando el hombre no camina en dirección a su destino, no solo afecta su relación con Dios, sino también va a afectar su posición y asignación en el reino de Dios. Y no simplemente esto, también va a afectar el legado, quiere decir, va a trascender sobre sus generaciones. Entonces es muy importante que nosotros como hombres a esta altura de la vida, ya en el segundo semestre de este año 2022, podamos tener claro el propósito, podamos entender que nacimos dentro de un plan de parte de Dios y que Dios esté interesado en que cada uno de nosotros como hombre pueda descubrirlo. Y ese es el reto que nos hemos propuesto nosotros aquí en Hombre CBI, ayudarte a ti, darte los recursos, darte las herramientas para que tú a través de la palabra puedas comprender en qué jornada estás tú camino a cumplir ese propósito o esa jornada de Dios en tu vida. Mira, importante, cada hombre también debe entender y reconocer que si Adán perdió ese liderazgo en el Edén, si Adán entregó o delegó esa autoridad que Dios le había dado para hacer dominio y nominación sobre la tierra, recuerda algo que hablamos de que Jesús vino y recuperó realmente, no simplemente la autoridad, sino la posición que le entregó Adán y vino también a que nosotros pudiésemos entender que a través de Jesús nosotros también podemos recuperar nuestra identidad, el propósito, la posición, la asignación, el dominio, todo lo que está escrito en la palabra para cada uno de nosotros para poder entonces ejercer gobierno sobre la tierra, de eso he hablado. Y mira, hoy quiero retarte algo bien interesante y es que la palabra dice que Él nos entregó una autoridad, Dios le entregó una autoridad al hombre, a ti, a mí, Dios nos delegó autoridad. La pregunta es, ¿entendemos el significado de esta autoridad? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente estamos ejerciendo esa autoridad que Dios nos entregó en nuestros contextos? Nosotros realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios de acuerdo a esa autoridad que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Es bien interesante. Para eso hemos hablado acerca de, tenemos que entender realmente en sí el significado, el significado de esta palabra, de este término, desde el punto de vista teológico, de autoridad. Mucho se habla de la autoridad, poca gente se detiene a profundizar un poco más acerca de esa autoridad que Dios nos delega a cada uno de nosotros. Cuando tú bajas la palabra, tú encuentras dos vocablos acerca de la autoridad. El uno es eusosia y el otro es el dunamis. Y cuando tú estudias la palabra o los términos también acerca de estos vocablos, tú logras entender muchas cosas acerca de la autoridad que Dios nos confirió a cada uno de nosotros. Y número uno, es una autoridad que habla de poder, de un poder, de un poder sobrehumano que obra a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras familias, a favor de nuestros negocios, de nuestras economías, a favor de nuestros hijos. Habla de un poder sobrenatural. Ese se conoce como el dunamis dentro del vocablo griego. Y hay otro término que define este concepto de autoridad ya dentro de los derechos legales para ejecutar algo de parte de Dios. Esto es increíble que nosotros lo podamos entender. Ahora, ¿cómo vamos a comprender nosotros esa autoridad en nuestras vidas? Pues número uno, pues reconociendo que esa autoridad el hombre la perdió en el huerto del Edén. Pero que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos recuperar esa autoridad espiritual, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Ahora, qué interesante que tú como hombre dentro de ese liderazgo que tú ejerces puedas entender la definición de estos vocabulos y tú puedas aplicar esto a tu vida en cada área. Y mira, qué interesante porque la palabra nos lleva a que nosotros podamos reevaluar realmente cómo nosotros podemos lograr ejecutar esa autoridad en nuestras vidas. Lo primero que nosotros tenemos que entender y está en Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 10 es lo siguiente. Y es que el Señor ya nos entregó esa autoridad sumada al discernimiento para comprender realmente el pensamiento de Dios a través de su palabra. ¿Quiénes somos a través de su palabra? ¿Dónde está el propósito de Dios a través de su palabra? Quiere decir, en su palabra encontramos también el diseño perfecto de Dios para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra misma para nosotros simboliza una autoridad que nosotros tenemos que obedecer, dice la palabra. No simplemente debemos nosotros oír la palabra, sino ser obedientes a la palabra. Es otra instancia de autoridad que Dios entregó sobre la tierra. Entonces es bien importante que tú puedas recordar lo siguiente. Número uno, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios, Él nos devuelve, por decirlo hacia nosotros, o restaura más bien nuestra, no simplemente nuestra posición en un lugar específico, sino también recuperamos una autoridad que Dios nos entregó a nosotros. Entonces, ahora, tenemos que también entender que Él dejó su palabra también como una referencia de autoridad para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus planes y cumplir su propósito en la tierra. Eso está en Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 8 al 10. La palabra dice que en Él está toda la plenitud de Dios, en Jesucristo, desde todo punto de vista. Y la palabra dice que ya nosotros, en Él, en Cristo Jesús, estamos también completos. Quiere decir, hemos recibido de parte del Señor esa misma autoridad, ese mismo dunamis, pero también tenemos de parte de Él esa misma ausosia, quiere decir, esa autoridad delegada por Él para establecer su reino, para establecer un orden, para establecer gobierno, para establecer dominio sobre todo lo que nosotros emprendemos y hacemos. Así que, cuando caminamos nosotros hacia nuestro destino, recuerda algo que he venido hablando acerca de tu destino, es bien importante recordar continuamente que del Señor nosotros hemos recibido una autoridad. Hoy quiero recordarte a ti, a cada hombre que me escucha, que Dios te entregó una autoridad para que tú puedas ejercer ese liderazgo en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Es una autoridad funcional, es una autoridad que opera no de acuerdo al autoritarismo, no de acuerdo a tratar de controlar la vida de otra persona, no de acuerdo de sujuzgar a una persona o esclavizar a una persona, quiere decir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus trabajadores. No, de esa autoridad no habla la palabra. Entonces, muchos hombres se equivocaron cumpliendo su destino o camino hacia el propósito que Dios tenía con ellos porque no sabían cómo ejercer su autoridad, no alcanzaban a discernir realmente qué iba a pasar, dónde estaban, a dónde iban a ir. Y realmente no vamos a poder nosotros avanzar en nuestras jornadas de destino si no tenemos claro nosotros esa autoridad, si nosotros no activamos los dones que Dios nos ha entregado, como son el don de discernimiento, la sabiduría y la inteligencia para saber dónde estoy y para dónde voy. Así que hoy Dios quiere que tú puedas comprender estas verdades acerca de estos dos términos, dunamis y también eusosia, para que tú puedas saber dónde estás, si estás enfrentando pruebas, si estás enfrentando peligros, si has tomado una mala decisión, no importa si ya te equivocaste, si fallaste, pero tú puedes volver a recuperar tu camino y también esa jornada o esa dirección de Dios hacia el cumplimiento de todo lo que Él te ha prometido y entonces en ese lugar simplemente Él está esperando que tú reacciones y tomes autoridad que Dios te entregó. Mira, Abraham le pasó cuando se equivocó, dice que descendió a Egipto y le dijo a Sara, cuando te pregunten quién tú eres, tú no vas a decir que eres mi esposa, sino eres mi hermana. Y no sé si conoce la historia, pero Dios guardó a Abraham de una catástrofe y a toda su familia el cumplimiento del pacto, promesa que le dio para con toda la humanidad. Así que Él reaccionó y tuvo que retomar esa autoridad, recuperar esa posición y hablar la verdad. Y simplemente Dios le ayudó. De eso se trata, amigo. Se trata de poder comprender realmente quiénes somos, cuál es nuestra posición, dónde estamos. No dudar desde ningún punto de vista de quiénes somos de parte de Dios. Ahora, es bien interesante entender que el enemigo sí está interesado en tratar de hacerte dudar a ti, de quién tú eres, de quién tú eres, de tu identidad, de tu liderazgo, de ese dominio, esa capacidad que Dios te entregó a ti para hacer las cosas, para emprender cosas, para ejecutar proyectos. El enemigo sí está interesado en hacerte a ti como desubicar de ese lugar, de esa vestidura que también Dios te ha entregado, de ese reconocimiento para que tú puedas ejercer ese liderazgo en el lugar donde tú estás. Por eso hoy quiero invitarte a que enfrentes el enemigo. Tú tienes que saber algo que en esta vida la palabra dice que vamos a tener dificultades, que vamos a tener adversarios y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es algo espiritual. Pero necesitamos entonces nosotros saber que fuimos equipados por Dios, ¿con qué? Como un soldado, con unas armas espirituales para poder entonces hacerle frente al enemigo y poder nosotros seguir avanzando al cumplimiento del destino para el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Y por eso hoy muchos creyentes se preguntan, pero bueno, si ya Satanás fue vencido por el mismo Jesucristo, la pregunta es ¿por qué estoy siempre a la defensiva? ¿Por qué si la vida es como un juego, vivo jugando a la defensiva? ¿Por qué hay cuestiones en la vida que no se pueden superar o que yo no he podido superar? Tal vez tú te has preguntado esto, o ¿por qué hay cosas que tú no puedes ejercer el dominio para igual aplicar una nominación? Quiere decir, ejercer emprendimiento para tú llamar las cosas tal cual como Dios quiere, para tú bautizar una visión, para tú poder crear, por decirlo así, algo diferente, algo nuevo en tu empresa. Y tú tienes dudas de esas cualidades que Dios te entrega para que tú en esa autoridad pueda ejercer una nominación, quiere decir, pueda cumplir un propósito de parte de Dios. Y muchos hoy se preguntan esto, ¿qué es lo que pasa? Y es que el enemigo, sabemos algo, que ya perdió, la palabra dice que el Señor vino a destruirlo, o a destronarlo totalmente de su gobierno, totalmente en la vida de la humanidad, quiere decir, en todo lo que tiene que ver con ese mundo de oscuridad. Él ya lo hizo, pero lo que pasa es que sabemos algo, que al final del mismo Satanás no va a ser el mejor, eso está escrito en la palabra. Por tanto, él no quiere hundirse solo, él va a tratar de hundir a otros, y aún hasta aquel que ya hoy tal vez conoce del Señor y entiende algunas cosas. Por eso hoy quiero decirte como hombre, ojo, la palabra dice que el enemigo anda como el león rugiente, buscando con quién acabar. Entonces nosotros tenemos que entender algo, que él no simplemente ya, él perdió, por decirlo así, un derecho legal sobre la vida aún de nosotros mismos, pero sí, nosotros le damos el chance, él está listo en cualquier momento, pues para hundirte, en otras palabras, para desenfocarte de los planes que Dios tiene para contigo, es muy sencillo. Así que él tiene sus maneras de tratar de hacernos dudar, de tener temor, de no creer, de cuestionar, pero quiero decirte de parte de Dios, la palabra dice que el Señor está con nosotros y está a favor de nosotros aún, dice que ya nosotros estamos sentados en lugares altos con Cristo Jesús, quiere decir, ya nosotros estamos en una posición importante de parte de Dios aquí en la tierra aún, pero dice la palabra con una posición de autoridad y con un respaldo de un poder, que es el Dunamis, que siempre va a estar ahí a favor de cada uno de nosotros, como pasó con Abraham y con otros hombres de Dios que igual se desenfocaron de su jornada de destino o del lugar donde Dios lo colocó, la asignación para cumplir un propósito en la tierra. Hoy quiero decirte lo siguiente, mire, el principal objetivo de Satanás es que tú nunca alcances tu destino. Increíble, pero lo más hermoso de todo es que la palabra del Señor dice, en Mateo capítulo 28 dice lo siguiente, refiriéndose a la autoridad que yo te estoy hablando, el socia, es una autoridad legal que Dios te da en el mundo espiritual para deshacer las obras del diablo. El mismo Jesús dijo, yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones y aun si bebiesen cosas mortíferas, nada les hará daño. Mira, apropiate de esta promesa si tú me estás escuchando ahí como hombre, como líder, para tu casa, para tu familia, para tus finanzas, apropiate de esto que el mismo Jesús dijo. Toma esa socia, esa autoridad, ese derecho legal que recibe de parte de Dios del cielo para hallar serpientes, escorpiones, quiere decir, para sacar de tu casa todo lo que trate de amenazar tu economía, el bienestar de tus hijos, de tu familia, la estabilidad de tu matrimonio. Toma esa autoridad. Es importante también comprender entonces lo siguiente. Mira, debemos dejar de estar a la defensiva, de jugar a la defensiva. Necesita ya ocupar tu posición en el reino. Necesita retomar tu posición en el hogar, en el matrimonio. Necesita realmente recuperar terreno ya en este momento con tus hijos. Y recuerda, esa autoridad es diferente a la que uno ve y que ejerce el hombre en el mundo, altos mandos o esto, es una autoridad totalmente diferente. Y recuerda cómo Jesús ejerció su autoridad, ejerció su autoridad con sabiduría, con inteligencia, con ejemplos. Así es que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo se ejerce la autoridad en el matrimonio? Pues amando, comprendiendo, sirviendo. ¿Cómo ejercemos esa autoridad con nuestros hijos? Instruyéndolos, guiándolos, también escuchándolos, hablándoles, edificándolos, hablando de las cosas del Señor, hablándoles del propósito que Dios tiene con ellos, mostrándoles el plan perfecto, el mapa completo de todo lo que Dios tiene para la familia. Así se ejerce la autoridad de parte del Señor. Señor, te doy gracias por cada hombre que hoy está escuchando esta enseñanza aquí en Hombres CBI. Gracias porque cada uno de hoy, de los que está escuchando, comprende que nacieron con un destino. Que, Señor, que ellos hoy toman una decisión y es asumir ese liderazgo, pero también entender que ahí hay una autoridad, Señor, como hoy lo enseñé, sea la eusosia o sea la de dunamis, pero que ellos entienden que ya intrínsecamente, al ellos aceptarte a ti como el Señor de sus vidas, ya de una forma bien especial, sobrenatural, Señor, ellos recuperan una posición de dominio y denominación sobre la tierra para seguir tus planes, para cumplir su propósito y para poder, Señor, ser bendecidos y bendecir a su familia, a sus hijos y a su casa, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Llévalos a que ellos descubran, profundicen un poco más acerca de esa autoridad, Señor, de lo que significa este vocablo, estas dos palabras, dunamis, eusosia en sus vidas. Y dale la sabiduría, la inteligencia para que cada uno pueda ponerlo en práctica, llevarlo a su hogar, a su trabajo, a su empresa, a sus negocios, al ministerio y vean tu respaldo en todo lo que hace en Dios. Gracias te doy por ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Así que, amigos, si por primera vez estás conectado aquí en Hombre CBI, te quiero invitar a que captures este código que está apareciendo en pantalla y puedas ahí dejarnos toda tu información, tu nombre, tu teléfono. Queremos contactarle, queremos conocerle. Igual también a todos los que siempre están conectados con Hombre CBI, que entienden su llamado también a hacer que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en la Tierra, compartiendo estas verdades y también aportando de sus donaciones, de sus recursos. Igual quiero invitarte a que también ahí en la pantalla aparece un código QR, puede capturarlo, igual puede ingresar también. Y igual ahí está toda la metodología para que tú puedas hacer tus donaciones. Y gracias, gracias por seguir contribuyendo y apoyando para que el reino de Dios sea expandido sobre toda la Tierra. Recuerda, amigos, cada semana, todos los lunes a las 6 y 30, estamos en Hombre CBI. Muchas gracias y que mi Dios me lo bendiga.